La periodista Verónica Chávez acudió por segunda ocasión esta mañana a una citatoria en la Fiscalía relacionada a la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las personas, cuáles eran los vínculos y ese tipo de cosas. ¿Y las mismas preguntas que la primera vez te viste? Un poco más hondo tal vez. ¿Te dijeron que te pueden volver a citar? Es que siempre al final te dicen que en caso de como la investigación continúa, pues en caso de requerir te vuelven a hacer cita. ¿Pero sobre qué fue lo nuevo que te preguntaron? Es sobre lo mismo, lo único que tal vez ahondar un poco más. ¿En qué ahondaron? ¿En qué ahondaron? Que es la Fundación, que si yo los conozco, que si sé de lo que se les está investigando, que si yo tenía vínculos con ellos, ese tipo de cosas. Que si tenía alguna relación. ¿No consultó usted al ver que eran las mismas preguntas a qué se debían nuevamente las citas si iban a preguntar lo mismo? ¿Al sentir usted que eran las mismas preguntas? No, pues es que eran las mismas, pero tal vez con otra. No, no pregunté eso. Simplemente pues yo me limitaba a contestar. Chávez sostiene no haber cometido ningún delito, por lo que no tendrían que arrestarla. Esto como respuesta al ser cuestionada si temía por una detención tras la citatoria, como ha sido la dinámica últimamente contra los opositores. He contestado a sus entrevistas, he contestado las preguntas y no he cometido ningún delito, no tendrían por qué arrestarme. Yo no he cometido ningún delito y pues espero que no tienen por qué hacerme eso, ¿verdad? Para empezar, ni mi esposo pues lo había cometido, ni yo mucho menos, nada. Pero sí, pues obviamente yo soy la única que estoy, como dicen, pues a cargo de Miguelito, de sus terapias, de su medicina. Obviamente pues mi familia me apoya, pero el niño pues depende 100% de mí en estos momentos. Y yo estoy concentrada en mi hijo. O sea, mi situación actual es concentrada en mi niño. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.